y estamos muy contentos y contentas por recibir el día de hoy al doctor Jorge Ricardo Vázquez Sánchez, quien es coordinador de la maestría en gestión de marcas en entornos físicos y digitales. Bienvenido doctor, muchas gracias por estar aquí. Un gusto compartir con toda la audiencia y definitivamente contigo doctor Arianna, sabemos la importancia que tenemos para dar a conocer y compartir con nuestra audiencia lo que es el sentir y sobre todo poder clarificar de lo que ya estuvieron observando de las convocatorias que salieron de manera muy atinada en los medios digitales de la universidad y de posgrado sobre lo que tenemos y en la facultad de mercadotecnia sobre la maestría en gestión de marcas en entornos físicos y digitales. Oye pues además es un lanzamiento del programa la verdad es que este esta emisión del día de hoy es especialmente importante porque estamos dando a conocer programas completamente nuevos es una oferta educativa además con modalidades de vanguardia como el caso de la maestría en gestión de marcas en entornos físicos y digitales porque es una maestría completamente en línea y eso implica ya nos explicarás tú un poquito más adelante pues mayor flexibilidad para las personas que deseen continuar su formación especializarse en estos temas que además son súper importantes en este mundo hiper conectado que tenemos en este momento y nos gustaría en primer lugar saber esta maestría quién va dirigida y cuál es el objetivo general que se pretende que esas personas que aspiran a la maestría logren alcanzar al momento de estudiar este programa de posgrado. Claro que sí y sobre todo porque esta maestría está pensando definitivamente en cualquier persona cualquier profesional que visualice desarrollar competencias en el área de gestión estratégica innovadoras de marcas pensando en marcas no solamente a nivel empresarial estamos visualizando esta parte de la aplicación en empresas lucrativas asociaciones civiles no lucrativas gobierno y así como personas y cuando me refiero a personas es a esta gestión que vemos con profesionales de la abogacía de la nutrición del deporte de la consultoría esto nos abre el abanico y sobre todo lo que visualizamos es que puedan liderar no solamente esta creación y fortalecimiento y dirección de marcas sino lo que vemos en este posgrado y algo que quiero clarificar no es un posgrado de emprendimiento o sea es un posgrado que estamos visualizando que ya existe esta estrategia preliminar y lo que queremos es que se profesionalice la estrategia que se pueda a través de nuestra cereza del pastel de nuestro proyecto de intervención que en estos cuatro cuatrimestres o sea te vamos a profesionalizar en 16 meses en este sistema no escolarizado en línea que bien doctora ariana lo comentas esta innovación y sobre todo que vemos el cómo podemos adaptarnos y a través de la tecnología adquirir estas competencias pero sobre todo que sea muy aplicable esto es algo que buscamos y queremos que les quede muy claro o sea en esta maestría desde la materia uno que sería gestión de marcas en este primer cuatrimestre ya estamos visualizando lo que queremos para tu proyecto y entonces algo que nos genera de manera muy interesante como diferenciador es que en posgrado como bien lo escucharán en el resto de los posgrados pues hacemos una estancia profesional y la estancia profesional que estamos visualizando es que esté directamente vinculada con el proyecto de intervención y que este proyecto de intervención nos lleve las diferentes fases para que realmente quien esté en la maestría perciba esta adquisición de competencias y que la pueda aplicar y la puede evaluar porque partimos de la base y además algo que vemos como diferenciador y algo que quiero que también pueda quedar claro porque es algo que nos queda muy presentes en la facultad de mercadotecnia es que se logre diferenciar entre mercadotecnia o marketing y lo que vemos como branding o gestión estratégica de marca la parte marketing es toda esta estrategia operativa que se resuelve el día al día y la parte de la gestión de marcas lo estamos viendo en el branding y es una planeación a largo plazo implica más elementos para efectos de llegar a lograr ese nivel ese posicionamiento esa rentabilidad y sobre todo este crecimiento y lo que buscamos es dotar de herramientas y sobre todo de competencias suaves y duras a quien estudie el posgrado con nuestra comunidad en la facultad de mercadotecnia y oye eso me parece súper interesante es decir si yo soy un profesional por ejemplo en mi caso de la del área jurídica y me interesa poder conocer todas estas estrategias todas estas herramientas para poder posicionar mi marca como prestadora de servicios profesionales podría también formar parte de este programa totalmente y sobre todo algo que estamos visualizando que ya son como parte de los elementos no voy a hacer un spooling de ya estando en el posgrado no algo que visualizamos para efectos de constatar que tienes la posibilidad de hacerlo sobre la práctica es que como queremos vincular para que sea lo más provechoso el aprendizaje pues debes de estar legalmente constituida ok y entonces esto va a implicar que si eres persona física o persona moral pues vas a tener tu constancia situación fiscal entonces ya estás legalmente constituida entonces ya tienes un elemento para hacer tu estancia profesional y evidentemente cómo vinculamos esta estancia profesional al proyecto por eso dentro de nuestros criterios de admisión te estamos solicitando que visualices el generar un anteproyecto de gestión de marcas en entornos físicos y digitales y por qué lo vemos de esa manera porque independientemente aunque tu modelo de negocios sea completamente ofertado online la experiencia de marca la recibe tu cliente tu cliente en el momento de recibir ese producto o ese servicio entonces visualizamos que incluso en la estrategia de packing en la estrategia de recepción estamos teniendo una estrategia offline o presencial entonces también tenemos que cuidar y es algo que estamos cuidando aquí es estos elementos híbridos que si bien lo que buscamos es tener este brand experience en esta estrategia de experiencia de marca es parte de lo que vemos dentro de la adquisición de conocimientos y competencias en este posgrado excelente oye y además de este proyecto que otros requisitos van a tener que ir preparando a las personas aspirantes con miras abril que va a ser el registro al proceso de admisión uno de los de los criterios es este anteproyecto el siguiente también es un ensayo de exposición de motivos al comité de admisión nos interesa saber la realidad tuya que te mueve que te motiva si porque tienes que ser tú a qué te vas a comprometer porque ves que es conveniente llevar tu marca al siguiente nivel ese ensayo de exposición de motivos que es algo breve por favor revisen la convocatoria para que pueda ver todo lo que implica es el segundo requerimiento un tercer es un examen general de conocimientos internos aquí sobre todo porque luego es este conflicto que me van a preguntar si soy del área tecnológica si soy del área administrativa si soy del área jurídica lo que queremos es ver esta capacidad lectora el análisis crítico está pensado y está diseñado justamente para hacer esta valoración de competencias que necesitamos que tengas además de la entrevista con el comité de admisión esta entrevista la vemos clave porque si bien vamos a tener todo nuestro proceso de manera virtual que eso es algo que también nos encanta y es que se viva la experiencia es que al ser un posgrado que lo ofertamos no es colorizado en línea significa que hemos diseñado todos los elementos y criterios de seguimiento y acompañamiento de manera virtual ya sea por medio de nuestro correo electrónico que es fmkt de f de facultad mkt abreviaciones de marketing punto posgrado arroba ucol punto mx donde estamos atendiendo tus dudas e inquietudes y de igual manera si quieren llamarnos a nuestros números de teléfono en la facultad de mercadotecnia si nos están escuchando de cualquier parte del país es la da 312-316-1152 y si nos están hablando también esa es una parte clave no nuestro posgrado también se puede estudiar si vives en otra parte del mundo y lo trabajamos de manera muy vinculada con el área de relaciones internacionales de la universidad así es excelente pues es que la verdad es que este posgrado además como lo bien lo platicábamos es un posgrado de vanguardia que permite superar las esferas de la territorialidad no habría necesidad de poder tener que trasladarnos directamente y vivir la experiencia de la excelencia que tienen los posgrados en la universidad de colima y entonces un poquito también de lo que me interesaría que conocieran los y las aspirantes en el sentido de cuando ya cursen el programa de posgrado hablabas tú de un periodo cuatrimestral eso que permite para las personas que van a cursar el programa porque la universidad de colima regularmente tiene sus periodos semestrales cuál es la ventaja de cursarlo a través de este calendario cuatrimestral vemos dentro de las ventajas es que en cuatro en esta parte de los de los cuatrimestres en estos cuatro cuatrimestres vamos a estar teniendo tres materias por cuatrimestre estamos hablando que nuestro plan de estudios está fundamentado en 12 materias entonces lo que estamos visualizando es que terminas una materia continuas con otra y esta flexibilidad también te permite profesionalizar tu actividad mientras también estás tú laborando o sea también estamos visualizando que este posgrado permite el poder conjuntar tu horario laboral con las jornadas que estamos haciendo luego algo que hemos visualizado y la verdad es que nos nos entusiasma estar recibiendo preguntas a través de los medios de comunicación nos preguntan oye y cuál va a ser el horario sea es virtual voy a tener clases presenciales no voy a tener clases presenciales presenciales evidentemente entendiendo en tiempo real verdad a través de la parte de la virtualidad ok y algo que estamos visualizando es que el programa diseñamos que si vamos a tener este acompañamiento que lo denominamos como asesorías por semana una vez por semana donde estamos visualizando tener un par de horas de acompañamiento con la profesora o profesor que está impartiendo la materia pero está diseñado para que todo la estrategia y el acompañamiento la puedas ir llevando a través de las actividades además una de las grandes ventajas que tenemos por formar parte de la universidad colima y por todo este apoyo del área tecnológica y de bibliotecas es que contamos con la biblioteca virtual que nos permite también poder estar acercándonos a través de diferentes repositorios así y evidentemente lo que vemos es que al ser ofertada no escolarizado en línea y soy reiterativo porque quiero que quede claro claro que somos de la oferta académica en posgrado que vas a poder cursar sin necesidad de tener una estancia presencial excelente pues ricardo muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el arranque de este programa posgrado udc nos encantará tenerte de nuevo compartir más información y gracias también por tomar este reto de esta maestría en gestión de marcas en entornos físicos y digitales claro que sí recordarles que en la facultad de mercadotecnia todo el equipo el equipo administrativo directivo estamos preparadas estamos preparados para atender sus inquietudes escríbanos al correo fmkt punto posgrado arroba col punto mx síganos a través de nuestra red social facebook facultad de mercadotecnia udc o comuníquense y el equipo secretarial administrativo pues canalizamos y vamos sobre todo resolviendo clarificando porque queremos que la mejor decisión de llevar tu capacitación y tu visión al siguiente nivel sea de manera exitosa y que mejor con los posgrados de calidad de la universidad de colima así es garantía muchísimas gracias por haber estado aquí y muchas gracias para todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy en el arranque de este programa posgrado udc y y CC por Antarctica Films Argentina